En la estación de recaudo San Pedro, ubicada entre Villanueva y Monterrey, se cuenta con la tarifa especial diferencial, la cual tiene un descuento sobre el valor de la tarifa plena. Sin embargo, con la entrega de las nuevas obras en este tramo vial, los usuarios que cuentan con este beneficio deben realizar el trámite de solicitud en anteción a los nuevos requisitos establecidos de la normativa actual. Bueno, para el caso de los usuarios del peaje San Pedro que cuentan con el beneficio de la tarifa especial, pues deben de acogerse a la nueva resolución, la 1070, que deroga la resolución 0228 del 2013. Si ellos desean continuar con el beneficio, deben hacer nuevamente la solicitud, con los nuevos requisitos, y pues se les hace el estudio, se les hace la validación de que cumplan con la nueva resolución que entra en vigencia. Para acceder a la tarifa especial diferencial, el usuario debe ser propietario de un vehículo de la categoría 1 y residir en los municipios de Villanueva o Monterrey, o en la inspección Agua Clara de Sabana Larga. En cuanto a los vehículos de servicio público de transporte de pasajeros de las categorías 1 y 2 que realicen las rutas Villanueva-Monterrey, o viceversa, Villanueva-Sabana Larga, inspección de Agua Clara, estos también serán beneficiados con este descuento a la tarifa plena. Si una vez presentada la documentación requerida recibe el beneficio, el vehículo registrado debe tener presente los pasos mínimos requeridos para la estación de recaudo y así mantenerse activo. Para que los usuarios puedan tenerse en beneficio la tarifa especial, pues ellos deben de cumplir con unos requisitos, es que deben de cumplir con una cierta cantidad de pasos por el peaje, digamos, es una frecuencia mínima. Para el peaje San Pedro deben de cumplir igual con cinco viajes, que son también diez pasadas al mes. Al pasar por la estación de peaje, el descuento en la tarifa plena se hará efectivo a través de un sistema electrónico que detectará la tarjeta de identificación electrónica ubicada en el vidrio panorámico del vehículo, para así verificar que éste se encuentre activo como beneficiario. Ingrese a www.cobioriente.co.com para conocer toda la información relacionada, requisitos, términos y condiciones para ser beneficiario de la tarifa especial diferencial en esta estación de recaudo. ¡Gracias! ¡Gracias!